Si mi madre me va a enamorar, yo nací en el ángel Si mi madre me va a enamorar, yo nací en el ángel Regalaba el mamá, sopluto con muerte a ver Si mi madre fuera mora, yo nací en el ángel Como la caña del trigo, derecita me pide Como la caña del trigo, derecita me pide Y aquí me estoy esperando, como una buena mujer Como la caña del trigo, derecita me pide Y aquí me voy a enamorar, yo nací en el ángel Y aquí me voy a enamorar, yo nací en el ángel Y aquí me voy a enamorar, yo nací en el ángel Y aquí me voy a enamorar, yo nací en el ángel Y aquí me voy a enamorar, yo nací en el ángel Y aquí me voy a enamorar, yo nací en el ángel Como un caña rico de este chimá Een paar atteen Je aquí te estoy esperando que sera como una buena mujer Anda que no tiene cua Le va a andar Anda que no tiene cua Le va a andar Le va a andar Le va a andar Música 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 Música